Santo yo me mixto en ti, tan cariño y cantaña, vengo a darte un abrazo, pero amable a ti sin guantes, pero amable a ti sin guantes. ¡Salud, Calvita! 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 ¡Ay, Carolina, qué bien está! Hijo Augusto, te felicito por tus 50 años, por que ya estás cumpliendo, yo como tu papá, Juan López Félix. y muchas felicidades hijo y pasas bonito tranquilo con la división a la de tus hijos de tus hijas que están ahí a tu lado con la familia López y Durán Feliz cumpleaños mi hijo Oso cumple 50 años nada más será fe Feliz cumpleaños que tus Augusto López te desea tu esposa Mónica que sigas cumpliendo 100 años más que hoy cumples tus 50 y quiero que siempre estamos estemos unidos y portándonos bien o portándote bien como estamos hasta ahora por la felicidad de tu familia y de nosotros que también que sigas para adelante que todavía tenemos mucho por hacer en esta vida tenemos dos hijas una nieta y también quiero que trabajemos bastante mientras uno puede para nuestras hijas y para nuestra nieta que tenemos y para toda la familia que estemos todos unidos felices y tranquilos recibiendo la bendición de tu mamá que está en el cielo y mi papá que está también en el cielo felicidades Oso y te amo hola papi yo soy San Danielita López Durán la hija mayor de Jesús Augusto López Mendes como ves papito el video es donde llegaste a este mundo de la barriguita de tu mamá Valentina que ahora está en el cielo bueno papito vinimos hasta acá para darte esta sorpresa por tus 50 años con tu papá con papito Juan con tus hijas sabes papá que te amo mucho eres un hombre muy fuerte porque has superado muchas cosas y sé que lo vas a hacer siempre cada obstáculo que se te presente tú eres un hombre muy fuerte yo no quiero que te pongas mal papá yo quiero que siempre estés bien tenerte muchos años más a mi lado he venido de tan lejos papá por ti y te deseo un feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más papá que cuides mucho tu salud por nosotras por tu nieta por tus hijas y por toda tu familia esta pequeña reunión papá espero te guste y vamos a estar todos unidos todos los que te queremos y me da tanta nostalgia ver no está completa tu casa pero como nos cuenta papito Juan sé que has pasado los mejores años acá papá todos los anécdotas de niño te amo papi con todo mi corazón te amo mucho papá gracias hola papito estamos aquí donde has nacido donde empezaron tus primeros años de vida quiero decirte que que te quiero mucho sé que a veces renegamos los dos como niñitos ni nos hablamos pero pero eres mi padre y siempre voy a estar contigo gracias por por darme todo lo que lo que necesitaba gracias papá por darme la vida son 50 años media década y espero y espero que vengan muchísimos muchísimos años más te quiero papá te quiero muchísimo gracias por todo y a celebrar celebrar todo todos tus logros que has tenido a celebrar todos juntos con mi hermana mi mamá toda la familia con Marley tu nieta y que Diosito te bendiga muchísimo y que vengan todos que logres todo lo que te has propuesto y sé que lo vas a hacer porque tú lo que te propones lo haces y nada decirte que que esta reunión que estamos haciendo es con mucho cariño de parte de toda la familia para ti te quiero papito feliz cumpleaños bien hermano en primer lugar saludarte en este día que es tu bueno maestro que cumples 50 años y desearte muchos años más de vida y que nos sigas acompañando como siempre lo has hecho con tus consejos y desearte mil parabienes gracias bueno yo soy su hermana la penúltima de mi hermano Jesús López Méndez y yo me siento alegre por lo que está cumpliendo 50 años y yo solo le pido a mi hermano que se comporta bien en su trabajo y que nos sigue tomando que deja de tomar eso es mis palabras más principal para mi hermano porque porque yo le quiero mucho él es como mi papá también a mi cuñada Mónica Durán Díaz eso es todas mis palabras a ver muy buenas tardes hermano oso bueno hermanito desearte un feliz cumpleaños hoy que estás cumpliendo ya 50 años pero no no estás viejito solo estás gordito y decirte hermano que te quiero mucho porque tú eres como tú lo dices no nosotros somos los hijos últimos tú eres último de de papá o sea de tu mamá de parte de tu mamá y yo soy la última de parte de mamá Fidela tú siempre me decías nosotros somos los últimos y los últimos tenemos que organizar cualquier cosa ya que esos mayores no hacen nada siempre tú así me dices y también decirte hermano gracias por todo porque tú me has apoyado a mí en muchas cosas hasta ahora tal vez contigo tengo más confianza de decirte hasta cuando tengo algo contarte llamarte decirte hermano ven hay que comer darte tus gustos y tú también eres de la misma manera me llamas me dices hija prepáreme mi pan con huevo pero haz arroz con atún como a ti te gusta y también siempre o sea en tus peores momentos yo ya estaba contigo como tú sabes a mí no me importaba que que mi esposo tal vez me diga no ya tu hermano es mayor o lo que sea pero yo te veo a ti no sé o sea para mí eres muy importante hermano y yo te buscaba estaba contigo hasta ahora estamos los dos unidos organizándonos para para los cumpleaños de papá de mamá de nuestros hermanos tal vez y o sea qué más te puedo decir hermano que eres una persona muy buena de buen corazón que siempre estás pendiente tal vez de las otras personas siempre estás diciendo pobrecito hay que hacer eso hasta cuando a veces tal vez nuestros hermanos quieren desunirse así estamos diciendo cómo hacemos para unirlos a esos ya que no estén así siempre conseguimos pero aunque están renegando tal vez nuestros hermanos pero conseguimos para estar unidos como ahora hemos estado el papá en su cumpleaños todos y yo sé y yo sé que a papá le ha gustado eso porque él está feliz y también de ti queríamos hacerlo algo muy grande hermano pero por esta situación todo no tal vez no te hacemos pero sabes que te queremos mucho y siempre tal vez yo te quiero más que todos porque tú eres ese mi panzón como te digo ¿no? a pesar de todo ahí estamos como ya lo dije y solo decirte hermanito que tu conde Maita llegará en discope decirte que te quiero mucho quisiera decir muchas cosas más pero mejor corto porque si no voy a llorar y Hugo me va a dar mi sopa gracias hola tío ¿qué tal? ¿cómo estás? sé que esto va a ser una sorpresa para ti por el tema de tus 50 años ¿no? espero que este día sea bastante especial para ti bueno acá la familia sé que no vamos a poder estar allá tú sabes que es por temas laborales y bueno de verdad que quisiéramos estar allá contigo con papás quisiéramos estar ahí de repente estar a tu lado poder celebrarlo pero lo único que te pido es que tengas un bonito día un día muy especial y bueno sabes que acá te queremos bastante todos todos te queremos todos te apreciamos y bueno solo espero que vayas un bonito día y bueno ¿qué más tío? ¿qué más poder decirte? lo único es desearte toda la felicidad del mundo y sé que vas a estar al lado de la familia y habrá momento para poder reunirnos de repente y poder tomar si quiero una gaseosa ya que bueno ya no tomo así que te salvaste bueno tío espero que esta sorpresa que te esté haciendo tus hijas y tu nieta y mi tía Mónica también bueno espero que al lado de ellos la pares muy bonita bueno tío desearte un feliz cumpleaños pásalo súper lindo muchos abrazos besitos te queremos mucho feliz cumpleaños feliz cumpleaños tío un abrazo cuídate mucho tío ¿cómo estás? espero que estés muy bien quería saludarte por este día tan especial en que cumples 50 años quiero decirte que te aprecio y te quiero mucho sé que eres un hombre muy especial de un gran corazón y por eso te admiro deseo que que Dios te pueda bendecir mucho y que puedas tener muchos años más de vida para que puedas disfrutar al lado de las personas que que más amas que somos todos nosotros y te deseo lo mejor que pases un bonito feliz cumpleaños tal vez no puedo estar en este día pero ya habrá momentos para poder compartir juntos lo que también quiero pedirte es que por favor siempre puedas tomar buenas decisiones y seguir siendo un hombre bueno y hacer todo tiempo lo correcto te quiero mucho tío y un abrazo muy fuerte desde aquí bueno este Dios desearte feliz cumpleaños ya que ahora cumple 50 años los años se pasaron tan rápido ya estás viejito ¿no? y estás joven y desearte muchos éxitos y agradecerte porque tú para mí eres como un segundo papá porque me entiendes más que mi papá y me siento emocionada porque tú eres muy bueno tío tú me das muchos consejos me sabes entender y también agradecerte porque tienes unas maravillosas hijas que yo les quiero como mis hermanas y amable la más pequeña ya es como mi hija como todos lo dicen orgullosa porque tú eres tan adorable no tengo muchas palabras que decirte solo decirte que sigas cumpliendo muchos muchos anitos más y seguir juntas así para siempre y no cambies tío tú eres fúper y te quiero mucho y muchos abrazos tío Dios hola papito acá estoy donde has nacido donde fueron tus primeros días en este mundo te deseo lo mejor papito feliz cumpleaños acá me has venido a futuro para darte una sorpresa con mi mamá mi tía y yo te queremos mucho papito gracias hola tío oso el rico tipo de lima que la pases muy bien este 14 de enero que es tu cumpleaños que le estás cumpliendo 50 años de oro que la pases bien en compañía de toda la familia y no tomes poco son las 12 de la noche despierta amigo mío venimos a abrazarte de la noche de la noche y no tomes son las 13 de la noche que la pases son las 13 de la noche de la noche Gracias por ver el video.